En el marco de una nueva reunión de ciudades con puertos concesionados, que esta vez se realizó en la comuna de Mejillones, con la presencia de alcaldes y concejales de todo el país, los ediles conocieron el innovador proyecto que reutiliza las aguas de descarga de las unidades de generación eléctrica de SL para el cultivo de los peces tropicales Lascovia. Los alcaldes de Pochuncabí, Caldera, Quintero, Los Vilos y Mejillones, acompañados de sus concejales, apreciaron en pleno el proyecto de sustentabilidad que fomenta emprendimientos al utilizar los residuos propios de la generación eléctrica y los transforma en oportunidades con valor económico, social y ambiental, en este caso la producción de un pez y la reconversión de pescadores artesanales a la acuicultura. Me voy muy impresionado porque de estas aguas que vienen de vuelta al mar, estas aguas que vienen con temperatura, se está aprovechando. Nosotros en la bahía Quintero tenemos ya cuatro termoeléctricas y tenemos ese proceso, pero sin embargo no tenemos el galpón de Lascovia, donde hay un conjunto de cosas que se conjugan, además que genera trabajo a los pescadores también de la misma zona. Entonces es un asunto integral que me ha llamado enormemente la atención y voy a ver toda esta fórmula de poder replicarla en la comuna de Pochuncabí. Bueno, muy impresionada de este proyecto porque a pesar de que lleva casi dos años recién en la creación de esta empresa, creo que lo que ellos han logrado es un... sin duda que es de gran importancia para esta comuna de Mejillones, que da trabajo también y ha hecho que los pescadores se reconviertan y puedan trabajar también en esta empresa. Creo que eso es muy importante, que todas estas empresas logren esto, que reinserten laboralmente a personas que trabajan en el rubro, pero desde otra manera, en el mar y que estos cultivos que se hacen acá en tierra, también puedan ellos tener un cupo en la parte laboral. Así que es muy importante, que vamos muy impresionados, como yo decía, a pesar de llevar poquito tiempo esta empresa, sin duda que ha crecido una enormidad. Así que felicitarlo, felicitar a toda la gente que trabaja, porque este trabajo que han hecho ellos es un trabajo titánico. Y qué bueno que los alcaldes y concejales que tienen hartas complicaciones con el impacto ambiental de dónde vienen y que no hay un acercamiento de la actividad junto a la empresa, yo no quiero creerme que soy el superalcalde, simplemente decirle que acá se pueden hacer las cosas bien, tratando que la empresa sea parte del desarrollo y que nos integre en muchas experiencias. El proyecto de cultivo de covias es una alianza entre SL y la empresa covia del desierto de Atacama, que reutiliza las aguas cálidas provenientes del proceso de la operación de la central para la producción de los peces, gracias a un completo sistema de ingeniería y piscinas que permite simular las condiciones perfectas de su hábitat natural. SL Noticias Esencial es estar informado SL Noticias SL Noticias